La Fundación Paraguaya realizó su asamblea ordinaria para informar sobre su gestión 2018, donde todos los puntos fueron aprobados por unanimidad. Nosotros en la Fundación Paraguaya, con un grupo de empresarios y 500 empleados y colaboradores, con 33 oficinas en todo el país, trabajamos en desarrollo rural, desarrollo campesino, formación de técnicos rurales, escuelas agrícolas, apoyo a las microempresas, formación y consolidación de más de 3.500 comités de mujeres emprendedoras. Y eso hace que se falla formando una clase productiva, una clase que tiene optimismo sobre el futuro de Paraguay. Celebramos 34 años de existencia porque la Fundación nació en 1985.